Nosotros hemos comprado un terreno bastante grande para poder erradicar todas las casas que no tengan ni baño y especialmente que no tengan el terreno. Porque hay gente que ha edificado, que ha hecho algo, pero en terrenos que no son de ellos. Entonces nosotros le vamos a proveer el terreno, le vamos a tratar de ayudar a hacer la vivienda, le vamos a dar, o sea, el baño o el baño y la cocina y le vamos a ayudar a hacerlas a ellos, le vamos a hacer trabajar para que puedan agrandarla. Y estamos en eso, trabajando con ese plan que van a... Vamos a empezar con tres, ahora tres módulos, digamos. Tres módulos completos, o sea, un baño y una habitación. Y un baño y una habitación, vamos a hacer tres. A nosotros nos dieron cinco módulos, o sea, en este caso a nosotros nos harían falta seis, pero uno lo va a poner en la municipalidad como para que le demos una cocina y un baño a cada familia, a tres. Y después tratamos de seguir más adelante con el resto el año que viene o veremos, porque hay otra posibilidad de poder hacer algunas más. Si lo podemos lograr, vamos a hacer alguna más este año y si no, por lo menos estas tres. Y después todos los años así, a medida que nos van dando, nosotros le vamos a ir mejorando y ayudando para poder que todos tengan un baño que es lo esencial y por lo menos una habitación digna. ¿Y cuántas familias son que están en estas condiciones? Hay varias, hay varias, pero digamos que con unas 12, 15 lo vamos a solucionar las que más necesidades tienen. Bien, o sea, ¿pasarían a tener una nueva casa, digamos, con algún costo, intendente, para el beneficiario? Y bueno, eso lo vamos a ver. Nosotros pensábamos ponerle un costo, algo, para que por lo menos ayuden a ser las que siguen, porque realmente va a haber que ponerle mucho para poder lograr darle una a cada uno. Entonces, bueno, vamos a ver, de acuerdo a cómo sea la característica de la gente que viene, de acuerdo al informe que va a hacer la asistente social, vamos a ver y vamos a tratar de cobrarle algo, no mucho, una cuota muy baja, pero por lo menos como para que podamos seguir trabajando. ¿Como contrapartida tienen que ayudar a trabajar en las viviendas? Sí, sí, vamos a tratar de que cada uno se la haga, porque eso nos va a permitir a nosotros, si no pagamos mano de obra, por ahí en vez de hacerle los dos módulos, que sean una habitación y un baño, podemos hacerle una habitación más, que esa es la idea. ¿Son familias numerosas? Y en algunos casos sí, por eso hay algunas familias numerosas, pero que se pueden dividir, por eso le digo que puede haber 12 a 15, ya vamos a ver ahora la asistente hoy o mañana que viene, me va a traer el informe y vamos a ir viendo, porque hay hijos con familia que por ahí viven juntos, vamos a tratar de dividirlos para que vivan dignamente y eso, por eso tenemos más de lo que aparenta, pero bueno, vamos a tratar de solucionar el problema todo, pero para eso necesitamos que nos ayuden a hacerla y es lo que hicimos siempre y creo que esta vez también vamos a hacer lo mismo.